La Jueza El pasado verano 2017 estuvo marcado por los incendios que afectaron al sur de nuestro país. Probablemente sin la labor de los casi 48 mil bomberos a lo largo de todo Chile, la historia sería aún más dramática. Hoy conociremos el testimonio del capitán Rodrigo Vega, quien luego de 25 años de ser bombero nos contará qué significa este voluntariado. Probablemente no a todos les ha tocado vivir un accidente, una situación de riesgo, un incendio o algo similar. Ya que al parecer hasta que no nos toca pedir de esta ayuda no sabemos cuál es el valor y el verdadero rol de una institución como la de bomberos. Es por eso que en La Jueza quisimos ir más allá y conocerlo desde adentro. Bueno, este es un rincón de mi casa, que es un escritorio donde trabajo también, y donde tengo todas mis cosas bomberiles también, como un lugar mío, como se dice. ¿Y cómo empieza este compromiso tuyo con los bomberos? ¿De dónde nace esta ganas de ser parte de la institución? Nace por un interés de poder también servir de alguna manera, de poder contribuir de alguna manera a la sociedad, ayudando. Uno ayuda sin mirar a quién, sin saber quién es, ni clases sociales, ni tendencias religiosas o políticas, sino que uno ayuda a cualquier persona. Mi abuelo fue bombero en Iquique, pero la verdad que no alcancé a conocerlo, falleció antes de que yo naciera. Y sí, era de algunas cosas de él, algunas medallas y cosas, pero la verdad que no tuve la suerte de conocerlo. Yo entré a los bomberos a los 16 años cuando vivía en Punta Arenas. Entré a la primera compañía de Punta Arenas, fue en Medina Santiago, y a los 18 me metí a la 14 a la bomba británica. Ah, ya, aquí en Santiago, digamos. Ahí en Santiago, sí. Yo participo en la Umba inglesa, también siempre que viene gente de la realeza, nos visita. ¿Y eso por qué? Porque es una compañía fundada por ingleses, y la verdad que hemos mantenido un vínculo muy cercano con ellos. Ah. Nos apoyan mucho en nuestra gestión, como bomberos, en conseguir recursos para comprar nuestros carros. Qué lindo. Y siempre están muy cerca nuestros. Este es un casco de voluntario, y es un casco de capitán, que se diferencian por los colores. El traje actual que tengo, cuando estoy en mi casa hay una emergencia, dependiendo si es un rescate, o es un incendio, o es un uniforme que se coge. ¿Podríamos ir al cuartel? Pero por supuesto. ¿Sí? Vamos a ir. Ya, vamos entonces a conocerlo. Este es nuestro cuartel, ubicado acá en la Comuna Providencia, en la calle Tovalada. ¿Ya? Aquí están nuestros dos carros, tienen diferentes especialidades el uno y el otro. Perfecto. ¿Cuántos años ya han sido en el cuerpo de bomberos? 25 años. 25 años. 25 años de servicio. ¿Cómo han sido estos 25 años? Esto es un estilo de vida, algo que se lleva, es algo que ha sido, que me satisface mucho, estar acá, ser voluntario. La verdad que es un trabajo que lo hacemos con mucho orgullo, mucho cariño y con mucho amor también. A partir de ese bombero trabaja, tienes familia, ¿cómo lo haces para poder adaptarte y para estar también a disposición del servicio y además para poder realizar tu vida con total normalidad? Somos alrededor de 125 en esta compañía. Entonces, cuando hay emergencia, obviamente la gente trabaja, estudia, siempre más o menos llegan entre 6 y 7 bomberos, que es suficiente para atender una emergencia. Nosotros atendemos 3 emergencias diarias como promedio. Entonces, el equipamiento que necesitamos también tiene mayor desgaste, mayor uso, la frecuencia es mucho mayor. 3 emergencias diarias como promedio. Como promedio. Eso suena a una enormidad. ¿Y qué podría ser en el fondo? ¿Qué tipo de emergencia? Principalmente nosotros atendemos accidentes de tránsito, personas encerradas en ascensores, que también es muy común, incendios, obviamente. Y son como las 3 emergencias más comunes que tenemos. Entonces, vamos distribuyendo los tiempos. El caso de la familia, ya nos conocieron así, saben cómo es el sistema. Y los niños también, los niños también, los cuarteles tienen vía familiar. Nosotros hacemos actividades con la familia, con los niños, los hijos de los bomberos se conocen entre sí, la señora o por lo largo de los bomberos se conocen entre sí. Entonces, esto es una familia al final. En tu caso en particular, ¿cómo fue eso? ¿Conociste a tu señora antes o después de haber ingresado a bomberos? No, la conocí después de haber ingresado a bomberos. Entonces, ahí es más difícil que le pongan problemas. Pues ya te conocieron bomberos, distinto cuando te metes, porque la verdad que esto también requiere mucho compromiso. Uno es voluntario hasta que ingresa, hay que empezar las obligaciones para ser bombero. Tener una pareja, bueno, lo puede entender y bien, pero con los niños ya es otra historia donde hay requerimientos bastante especiales. Cuando llegan los niños, hay un periodo que uno deja un poco la bomba. Se adecúa a este nuevo formato familiar que tiene, pero uno nunca deja de estar conectado. Uno puede participar de muchas maneras los bomberos, no necesariamente en la forma activa, los llamados, porque también hay gente que ya va a ser mayor. Entonces participa en comisiones que hacemos nosotros, por ejemplo, para comprar un carro de rescate, que hacer todo un proyecto. ¿Y en tu caso cuántos hijos tienes? Yo tengo trillizos. ¿Te ha tocado a ti sacrificar momentos de tu vida personal, de tu familia, por el servicio? Sí, bueno, años nuevos y navidades, bastante. ¿Varios? Sí, cumpleaños, pero no se piensa. Cuando nos lo llaman, ok, vamos. Yo siento que los bomberos son los servidores públicos, el verdadero, no es lo otro que no sea, pero el verdadero servidor público. Trabaja sin ningún interés más que el bien común, que el bien de las personas. Cuando tú te das cuenta que en un acto de servicio lograste cambiar el futuro de una persona, posibilmente, es muy reconfortante. Y eso al final es lo que nosotros decimos que es el pago del bombero, es haber ayudado a alguien en una situación difícil, extrema, y haber hecho que esa persona evolucione dentro de las dificultades que tenía, ya sea de lesiones o riesgo de vida. Durante los incendios de este año se ha hablado muchísimo de los bomberos, nos enorgullecimos todos de nuestros bomberos, hablamos de nuestros héroes. Estamos en el estudio con Mauricio Repeto, que pertenece al Cuerpo de Bomberos de Chile, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Un honor tener a uno de estos héroes sentados aquí al lado de nuestro estudio. Impresiona, impresiona escuchar la declaración de Rodrigo cuando habla, que yo creo que es el rasgo común de todos ustedes, que como que el voluntariado, decía él, llega hasta el minuto en que ingresa. De ahí para adelante se transforma para cada uno de ustedes en una obligación. Y el pago está en este servicio social que se vuelve tan importante en el rol que realizan. Así es, efectivamente, la verdad que el voluntariado tiene reglas y tiene condiciones y tiene reglamento y tiene una serie de cosas que nos permiten, ¿no es cierto?, que tenga esta institución que es voluntaria en cierta medida, tenga una cierta disciplina que nos permita de alguna manera poder tener a la gente en el servicio constantemente, prestando las 24 horas del día, los 365 días del año. Esos son los reglamentos que un poco hablaba Rodrigo. Sí, partemos por analizar esa frase que dices tú, que parece simple pero dice mucho. Lo primero, voluntariado. Yo sé que hay una resistencia bastante fuerte de bomberos respecto a algunas posiciones que buscan que ustedes sean asalariados, que tengan una conformación más bien laboral y que reciban, por lo tanto, un sueldo. Yo creo que una de las cosas más relevantes de mantener una institución como esta bajo el voluntariado es la eficiencia que hoy día demuestra en el país. Si uno habla de héroes y habla de personas que hoy día se confrontan a situaciones de riesgo sin tener un salario por medio, significa que lo hacemos bien. Entonces, cuando a mí me preguntan efectivamente si me gustaría que fuera asalariado esta pasión, indudablemente que no, porque pasaría a ser un trabajo y se acabaría la pasión. Y eso significa que el voluntariado termina, termina siendo una condición de trabajo y lo más probable, que como es un trabajo, como pasa en muchas partes del mundo, empiezan los conflictos. Compartiríamos con conflictos, los sueldos, los paros y una serie de cosas que... ¿Y que a ti ingresaría a lo mejor por la remuneración, no por este espíritu que tiene nadie mía? Efectivamente, y se perdería la calidad de las personas que ingresan. Eso es muy importante, es muy relevante, la calidad y la capacidad de ciertas personas que en su vida diaria están enfrentando situaciones como gerentes, como empleados, como doctores, como enfermeras, como obreros, que indudablemente en esta institución eso es lo más bonito. Y si tú me preguntas a mí qué es lo que me gusta a mí de esto, es que uno puede estar hoy día siendo liderado por una persona que es un obrero o puede ser liderado por un gerente o por un presidente. Y esa diferencia en el acto del servicio no se ve. ¿Y cómo hacen para saber que la gente que ingresa a formar parte del Cuerpo de Bomberos es gentidonia? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir, por ejemplo? Una de las cosas más importantes es el periodo de postulación. Esa es la etapa previa en todos los cuarteles de bomberos de Chile, la etapa previa donde uno conoce a la persona, donde frecuenta el cuartel, donde uno va viendo su comportamiento. ¿Hay como una marcha blanca así donde uno lo está observando? Que dura un periodo a menos de 60 días, 90 días, dependiendo de la institución. Y también un periodo de adaptación para conocer a la persona. En el caso del Cuerpo Bomberos de Santiago se visita normalmente la casa del voluntario, se visita la familia. Hay dos personas que lo refieren dentro de la misma institución. Y por lo tanto eso permite de cierta medida tener unos padrinos que nos permiten conocer un poco más a esta persona que está ingresando. ¿Hace cuántos años que están aceptando mujeres? Las mujeres ingresaron hace prácticamente 20 años ya a los cuerpos de bomberos. En algunos casos un poquito más. En el caso nuestro de Santiago alrededor de 20 años. Pero 20, 25 años más o menos en la etapa donde han ingresado mujeres. ¿No todas las compañías admiten mujeres? Todavía no. La institución sí, efectivamente. Hay compañías que han ido adoptando sus cuarteles a la necesidad de tener guardias nocturnas mujeres. ¿Esa es la razón de la infraestructura de los cuarteles? Es una de las principales, es una de las principales. Obviamente que en la medida en que los recursos han ido aumentando también se han podido modificar cuarteles, se han ido haciendo cuarteles con guardias nocturnas de hombres, con guardias nocturnas de mujeres, con condiciones de baño, ¿no es cierto?, para las mujeres. Y eso permite de alguna manera poder ingresar a las compañías el poder femenino que tenemos hoy día. Nosotros tenemos el honor de tener una de nuestras periodistas que perteneció y va a reincorporarse nuevamente como bomberos. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Quiero ser bombero. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero yo creo que es conocer qué es lo de la institución, cuáles son los factores que cubren, ¿no es cierto?, qué es lo que hacemos nosotros como institución en Chile. ¿Me acerco a una bomba cualquiera? Lo importante normalmente es que la gente se acerque a los cuarteles de bomberos cercanos a su comuna, donde reside, porque es donde efectivamente va a ser el radio de acción, digamos, de su compañía de bomberos. Y en eso es tener entre 18 y 35 años. Ah, ya hay limitada. Sobre 35 años también pueden ingresar con algo especial, ¿no es cierto?, pero eso no lo limita. Tampoco están limitadas las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Eso también quiero que quede claro, porque finalmente hay gente que actúa en el acto de servicio y hay gente que trabaja en parte administrativa y en otras labores que son tan importantes, ¿no es cierto?, como estar en un incendio, estar en un llamado de comandancia. ¿Y qué pasa con la implementación que necesito para ser bomberos? Me admiten, ingresos, las botas, los guantes, el casco. Hoy día prácticamente todos los cuerpos de bomberos reciben subvenciones, primero que nada de los municipios. En los municipios y también hay una adquisición de material a través de la Junta Nacional que es la que coordina los recursos que entrega el Estado. ¿Será necesario entonces que en este punto hagamos la diferenciación? Cuando ustedes se oponen a tener una remuneración, es una remuneración, un sueldo. No va a tener ayuda para comprar toda la implementación que necesitan. Yo creo que lo que el país tiene que hacer, o el Estado tiene que hacer, para no hablar de gobierno, el Estado lo que tiene que hacer es implementar recursos para tener en las mejores condiciones posibles y en igualdad de condiciones a todos los bomberos de Chile. Y eso es una de las cosas más importantes. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque efectivamente hay cuerpos de bomberos, como el caso nuestro, que tienen comunas que tienen mejores recursos y obviamente que la implementación es más fácil. ¿Es un porcentaje de la municipalidad lo que se le explica? Los municipios entregan normalmente todos los años un presupuesto X a cada cuerpo de bomberos dependiendo de la situación económica. Es mucho más difícil, es mucho más difícil y por lo tanto es donde ahí apuntamos nosotros a que los recursos del Estado que recibe la Junta Nacional se distribuyan de una manera eficiente y equitativa en forma de que todos los bomberos en Chile puedan tener de alguna manera... Hoy día el único aporte que reciben es este de la municipalidad que lo usan para comprar implementación. No, hay aportes también del Estado, hay presupuestos que se han hecho últimamente los gobiernos desde el año 2010 a la fecha y ahí quiero hacer una diferencia porque el 2010 a la fecha ha sido un reconocimiento permanente de los gobiernos a la labor de bomberos y eso nos ha permitido de alguna manera crecer en presupuesto, crecer en igualdad de condiciones, en mejorar nuestras herramientas, en mejorar nuestro equipamiento y en mejorar nuestras máquinas que tenemos hoy día para el servicio de la gente. ¿Están en buenas condiciones o aún falta mucho? Todavía falta. ¿Qué pasa por ejemplo si un bombero sufre un accidente en un acto de servicio? Hoy día está cubierto por una ley que le permite a través de la subintendencia de valores seguros, acogerse a un seguro de atención médica en instituciones de salud pública o donde sea derivado por razones, digamos, de su accidente. Y eso está cubierto hace muchos años, esto viene del año 70 o 60 por ahí, pero indudablemente que todavía quedan algunas cosas que son pos el tema de tener un accidente. Hay gente que efectivamente se puede pensionar por tener un accidente de bomberil, pero siempre son pocos los recursos. Pero esta pensión... La jueza.